This is Joey Montana y esta es la voz aquí en Perú, dice. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar. Ya pasé en tu página, eres una mentira, maldito farsante, no mereces mi Instagram, no quiero verte más nunca, la cara. ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Para que verte en la voz aquí! ¡Dice! El amor es así, desde que te conozco, nadie me hace sentir lo que dicen tus ojos cuando me hablas de tu vida. Y si supieras que me muero por tenerte junto a mí, ya no puedo guardar este decreto. Dejé colgado en tu cielo, en una nube mi nombre, y en tu mirada una canción. ¿Cómo dice Jay? ¡Máñate la canto! Eh, oh, 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 oh Morita bendice, saca la mano, saca los besos y saca la cabeza si no la quieres perder. Saca la mano, saca los besos y saca la cabeza si no la quieres perder. Si quieres tú bailar y quieres aprender, a chincha, chincha, tienes que volver. Si quieres tú bailar y quieres aprender, a chincha, chincha, tienes que volver. Y saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Y saca la cabeza si no la quieres perder Y saca la cabeza si no la quieres perder Te puedo yo enseñar si quieres aprender Te puedo yo enseñar si quieres aprender ¡Bien! Buenas noches al Perú entero, señores Bienvenidos a una nueva temporada de La Voz Kids Y que mejor acompañado esta noche que Borllanera Leira, bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto No sé si nos han presentado Tiempo que no la veo Feliz de estar acá, feliz Imagínate en este escenario, no lo puedo creer Y acompañada de estos entrenadores de lujo Anda metiéndole ritmo Anda metiéndole ritmo Eso, así lo presento Vamos a presentarlo